Hola que tal amigos, bueno pues así quedó, miren, ya les hice el video de como montar los puntos, como hacer los hilos, como hacer el cuello, como reducir en hombros, también ya en videos anteriores les hice videos de como montar este sisa de manga y también, bueno de escote de sisa y ya. Entonces ahora lo que sigue es con una aguja voltear la pieza por lado revés y costurarla, costurarla para que ya quede lista y mañana se la vamos a entregar a mi sobrinita. Pero miren que bonito, que bonito chaleco. Y ustedes pueden hacer sus propias texturas, le pueden meter más hilos, más estambres, cuentitas, etc. Y así crear sus texturas para sus chalecos, prendas, lo que ustedes deseen. Y pues espero que este video les haya servido, esta serie de videos. Y pues próximamente voy a estar en la ciudad de Minatitlán impartiendo clases de bordado Itzmeño. Así que nos vemos en Minatitlán, cuídense y los dejo con esta imagen. Bye.